Recuerda que no fuimos un país sin futuro Los jóvenes morían escribiendo en los muros Espadas como labios, palabras como puños Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Recuerda cuando abrimos las puertas del pecado Los libros, las mordazas, los secretos guardados Las ideas prohibidas, del corazón helado Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Recuerda los disparos como monedas al aire El viva en las cadenas, el ruido de sables Y esa corona antigua que no quería nadie Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Recuerda que hace un mundo no éramos cobardes Más pobre desde luego, más sabio es probable Las gotas de la mañana, lluvían cada tarde Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Nuevos tiempos de nudos, de utopía